Hola queridos suscriptores sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar como ordenar nuestra información en base a colores ok bueno aquí tengo un archivo que muestra que descargue en internet lo que vamos a proceder a realizar es a ponerle color a lo que es al fondo de las celdas voy a seleccionar varios colores para mostrarles el ejemplo de cómo ordenar por colores ok bueno supongamos que ustedes tienen un reporte y reporte pues tiene lo que son las celdas de colores si ustedes quieren ordenar por colores entonces lo que vamos a proceder a realizar es posicionarnos en A1 después de ahí vamos a seleccionar inicio y después vamos a seleccionar la opción que dice ordenar y filtrar vamos a darle clic como pueden ver se despliega un submenú vamos a seleccionar el que dice orden personalizado como pueden ver automáticamente al seleccionar esta opción toda nuestra información se selecciona ok entonces para poder ordenar por colores vamos a proceder a seleccionar aquí donde dice ordenar por nos sale clic y aquí nos va a mostrar todos los campos que tenemos por decirlo así en nuestra tabla en este caso lo voy a ordenar por referencia ok luego dice ordenar según entonces aquí ya nos muestra varias opciones en este caso voy a seleccionar ordenar por color de celda ok como pueden ver automáticamente nos da todos los colores que están aquí en la tabla que hicimos entonces yo quiero que empiece a ordenar por el color este anaranjado vamos a agregar otro nivel nuevamente referencia color de celda ahora quiero que me ordene por amarillo vamos a agregar otra referencia seleccionamos color de celda este vamos a dejarlo ahí en morado y vamos a agregar otro nivel sale referencia color de celda y vamos a coger lo que es el azul marino que otro color nos falta vamos a darle agregar nivel color de celda creo que nos falta este ok amigos bueno pues básicamente aquí ya seleccionamos como queremos ordenar por color nuestra información aquí nos da otra opción que dice como queremos ordenar los datos en este caso lo voy a dejar así en esta opción que está por default y al momento que le demos aceptar va a ordenar los colores conforme a los seleccionamos aquí en este en este menú ok como pueden ver inicia lo que es en amarillo y acá le pusimos que inicia en naranja vamos a darle a aceptar como pueden ver automáticamente nos ordenó nuestra información por el color que le dimos ok ahora si ustedes quieren este quitar por ejemplo el filtro que hicieron o el orden que hicieron por colores solamente le dan control etc con su teclado es automáticamente como estaba originalmente ok amigos esperamos que este video les sea de utilidad no olviden compartir nuestro video en sus redes sociales si es la primera vez que nos visitan suscríbase para más contenido cuídense mucho y que Dios les bendiga nos vemos hasta el siguiente video bye